Conserva la cama, Juanita. ¿Ya despertó? No. Parece que los calmantes ya hicieron efecto. Cuando despierte, sabremos cómo está el dolor. Lo importante es que Bella se recupere. Y Bella se va a recuperar. Seguro que sí. No quiero imaginar su reacción cuando vea las marcas que dejaron en su rostro. Sí, doctor. No, mamá, despertó. Los estás llamando. Venga, por favor. ¿Despertó? Despertó. Cálmate, Bella. Cálmate, por favor. ¿Qué me hicieron, Andrés? ¿No te acuerdas, mamá? Muy poco. Muy poco. Me duele. Me duele mucho. Me duele todo. Alcides. Alcides. Me duele. Siento como si tuviera la cara quemada. ¿Por qué? ¿Por qué? Tuvieron una golpiza muy fuerte. Alcides. Alcides. Por favor. Dime que voy a estar bien. Dime que me voy a recuperar. Que por más fuertes que hayan sido los golpes, no me van a quedar marcas. Dímelo, por favor. Dímelo. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me duele mucho. Tus heridas están muy profundas. Confío en que cicatrices muy bien. No quiero darte falsas esperanzas. Ay, quiero verme. Quiero verme. Bella. Dame un espejo, Alcides, por favor. Quiero verme. Bella, no te va a servir de nada porque estás vendada. Alcides, por favor, pásame al espejo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No, 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 Alcides, tengo miedo. Bella, te entiendo, te entiendo, pero tienes que luchar, Bella. Todos estamos contigo. Ay, sí, mamá, cálmate, por favor, todo va a salir bien. Yo creo que lo mejor es que Bella descanse. Sí, vamos a salir para que puedas descansar. No, por favor, no me dejes sola, no me dejes sola. No quiero estar sola, hija. Ya, mamá, ya, ya, no te preocupes. No nos vamos a separar ni un instante. Yo tengo que estar antes. Bella, trata de dormir, por favor. No puedo. Alcides, no puedo. Cada que cierro los ojos, veo los rostros de esos hombres golpeándose. Tranquila, amor. Tranquila, yo voy a hacer todo lo posible por atrapar a esos tipos y que paguen por todo el daño que te hicieron. Andrés, 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 no quiero estar aquí, sácame de aquí, por favor, sácame de aquí. Ella, necesitas cuidados especiales. Alcides, yo no quiero permanecer aquí, por favor, haz algo. Alcides, por favor. Está bien, haré lo posible. Con permiso. Ya, mamá, cálmate. Calma, mamá. Vas a estar bien, mamá. ¿Cómo puedo pasarme de estudios? ¿Cómo? Ya, mamá. ¿Cómo? 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 Gracias por ver el video.